Agustín Rojas, de 66 años, presentó una denuncia por un supuesto caso de violencia familiar en el barrio San Rafael del distrito de Camereta. Él vino, había sido, estaba ahí adentro con su señora, trajo su cerveza, como siempre viene entrando escondido. Y estaba ahí, yo quería dormir para ir a trabajar el otro día, y él sale, salí yo allá de mi pieza y vine y le dije, mira hermano, amablemente le dije, toma si quieres tomar para tranquilizarte, porque vos estás golpeando la pared, le cagás a tu mujer, le digo, eso no se hace papá, le digo, tener hija grande, todo, le digo, y como vos no tenés un respeto, respetamos a mis amigos, y yo quiero ir a dormir, ir a trabajar, le digo, y sale, él se levanta, quiero ir a ordenarme acá, nada, me dice, al propio papá le está diciendo, imagínate un poco. Y entonces le dije, salí nomás de ahí, y cuando vine para acá hacia el portón, pero todavía solucionó tu problema, me dijo, porque hace rato me tiene con amenazas de muerte, yo ya en la fiscalía desclare todo eso. Y después salí ahí en el portón, ya vino acá atrás de mí, y viene mi hija de estos costados, y le corre primero a ella, a esperar a vos primero, todavía líquida, y después a aquel viejito de mierda, dice. Y eso no se hace, digo yo, por un papá. Yo le hice ya alejamiento a él, y mi nieta y eso me dice, abuelo, nosotros queremos quedar acá. Entonces, por, yo tengo un buen corazón, no soy un hombre de mal corazón. Y entonces le dije, bueno, le voy a retirar a tu padre, y usted si quiere velar al padre de usted, que vaya allá, a dele usted, y después vuelvan. Por ello estudian todo. Y me dejó tirado ahí en el piso. Él no me auxilió, nada, nada, no me preguntaste, rompiste, él creyó que me mató, ¿entendés? Eso es lo que mi hermano le llamó a su señora, y así le dijo, ¿Cómo vos, señora de Dios, le vas a dejar a mi hermano que le haga, o usted cree que vaya, que le entierre a mi hermano? ¿Cómo se llama tu hijo? Julio Nelson Roja González. Usted me llegó, este es mi dedo, no puedo yo hacer el cambio de los camiones, nada, pero... ¿A qué se dedica usted para entender un poco? Yo soy, me voy a, hago mudanza de posada, hago mudanza por acá, anteriormente acá, cuando esté el finado, que tengo la remera, yo soy mudancero. Anteriormente era trabajar en la balsa, era patrón baqueano de la balsa. Gracias a Dios lograré crié todo por esto, a ellos, nunca, ellos, ni mi señora al final se quejaba de mí. Porque yo soy acá, los vecinos te van a decir, yo soy el mejor vecino acá del barrio. Yo quiero justicia, que se le agarre y que se le lleve, como dice mi hermano, se le lleve. No puedo dormir, yo anoche no dormí nada. Pidió a la Policía Nacional y al Ministerio Público acelerar las investigaciones y que su hijo sea detenido.